¡Suscríbete al canal! Ponle toda tu atención, que sepa tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que te dan todo el calor de un beso De ese beso que te di, que jamás encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán y te hablarán, como cuando estás conmigo Y hasta creerás, que te dirán, te quiero Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren Es porque ha adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer